La verdad es que he pensado por un momento, esperábamos esto. Damos muchas gracias a ustedes, a mis hermanas, a mis amiguitos. Es un leite ser maravilloso, a mis amiguitos hermanos. Llevamos muchos años juntos, y amamos a todos, y a cada ciego, que estamos en el teléfono, que siempre están en los coradores, y siempre oramos por ellos. Y nada, que no hay que entrar al mundo porque estoy algo preocupada. Pero las horas faltan. Se le da la testa de hoy porque lo tengo. Es una que me da la fuerza. Es muy fuerte. Es muy fuerte porque no tiene bajos. Un libro nuevo que cuando está cobrando presenté. es muy raro además yo sé que vosotros en la mucha rica escribe pidiendo por todo con los tiernos hasta las nombres que no se presenta a los padres y sabe muchísimo sabe mucho porque es la compañía que nos contiene a la tradición que nos habla y ahí está estamos y estamos y estamos pidiendo la esperanza ¡Bien! Hola a todos vení a mi compañera os amamos a todos amamos a Dios las que a vosotros es verdad a Dios nos amamos claro pero pido sobre todo a la joven club que cuando digan a mi compañero que le hable que le hable mucho o bien porque no necesita y lo que nos todos lo conocimos ha sido el foro y la justa que ya no se cuenta de esto de manera los que nos apoyamos a Dios amén superáiler el que Dios nos rendía a todos y nos han hecho una cosa interacional no nos agradecemos pero gracias a todos el que estamos muy bien y a todos Gracias.